Informar el día de hoy, jueves, sobre el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Es el paso más seguro y más corto para comunicar el Pacífico con el Atlántico. Es un proyecto de dimensión mundial desde hace siglos, desde que se llevó a cabo la invasión europea, Carlos V le pidió a Hernán Cortés que indagara sobre un paso para unir los océanos y se analizó, se estudió, es el antecedente, el Istmo. Y luego monarcas, dirigentes, tuvo que ver Lincoln, tuvo que ver antes Simón Bolívar, desde luego Juárez, Porfirio Díaz. Entonces, se construyó el canal de Panamá, sin embargo, se llevó a cabo el corredor con la construcción, el corredor del Istmo, con la construcción del ferrocarril. Antes de que pasara el primer barco por el canal de Panamá, ya se tenía el ferrocarril de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Y se hicieron los dos puertos, todo esto durante el gobierno de Porfirio Díaz. Y ahora, de nuevo, estamos habilitando este paso porque es estratégico, está creciendo mucho el mercado mercante, la transportación marítima, ya está saturado el canal de Panamá y hace falta este paso, tiene mucho potencial, es un proyecto estratégico. Lo iniciamos, ya estamos muy avanzados, falta todavía, pero queremos informar cómo vamos a dejar este proyecto, afortunadamente la presidenta electa ha expresado que va a haber continuidad para que se consolide este proyecto, vamos por eso a que el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, nos exponga sobre el avance que se tiene. Este proyecto ha estado a cargo de la Secretaría de Marina y quiero aprovechar para agradecerles por el avance que se tiene en las obras, por la dedicación, por el trabajo responsable de todo el equipo y agradecerle también a la doctora Ana Vega, que es subsecretaria de Desarrollo Urbano, porque ayudó mucho en que se garantizara y se despejara la vía antigua, que ya estaba invadida y todo esto fue mediante el diálogo, el acuerdo con la gente, agradecerle a toda la gente, agradecerle a toda la gente del Istmo, que se han portado muy bien y ya está libre el paso, ya está operando el ferrocarril del Istmo y muy avanzado el ferrocarril de Cuatzacoalcos a Palenque y ya trabajándose en el ferrocarril de Ixtepec hasta los límites con Guatemala. Es un gran proyecto. Entonces, vamos a que nos expliquen cómo vamos.